Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vladimir Kusati, pero me puedes llamar Kus. Bienvenido. Ok, bienvenidos entonces a lo que sería la clase número 3 de microcontroladores, del curso de microcontroladores y microprocesadores. En este caso, en la clase número 3 vamos a estar viendo lo que sería el juego de instrucciones de bajo nivel de un microcontrolador y el modo de direccionamiento y registros de configuración básicos. Tenemos el oscilador interno, el control de puertas y tiempos de ejecución. La teoría de cómo sería el control de puertas es la teoría de lo que son los tiempos de ejecución. Para estudiar eso más a fondo, simplemente vean cualquiera de los videos de la parte práctica de microcontroladores donde pueden ver control de puertos, tiempo de ejecución y configuración de oscilador interno directamente en programación en C o programación en BASIC o después creo que estaré subiendo unos videos de programación en ASSEMBLE. Bien. Ok, continuamos entonces. Juego de instrucciones de bajo nivel. Esto es la lista de instrucciones que aparece en el datachee del PIC. ¿Sí? Podemos observar tranquilamente acá como aparecen ciertas instrucciones de lo que es el ASSEMBLE como tal del micro. Tenemos instrucciones como ADDWF, ADDWFC, ADDWF, ANDWF. Aquí te aparece aproximadamente una breve descripción. Sin embargo, si quieres más información de las instrucciones, tienes que ir a partir de la página 309. Puedes comenzar a encontrar información sobre las instrucciones del PIC. Específicamente en la página 315 del datachee del microcontrolador, vas a encontrar la descripción detallada de cada una de las instrucciones que te interesen. Todas las instrucciones que aparecen acá en esta tabla de instrucciones, aparece detallada, descrita, cómo funciona y reseñada a partir de la página 315. Bien. De todas maneras la puedes buscar, seleccionas la instrucción, la vas a buscar en el datachee y en el PDF y las buscas directamente. Bien. Continuamos acá. Tienes instrucciones de suma, de resta, están organizadas por distintas funciones. Instrucciones que están orientadas a BID, instrucciones de control. Esto es muy importante porque en Assemble de Microcontroladores no tenemos instrucciones como IF, FOR, WHILE o instrucciones que permiten hacer gestiones de control de alto nivel. Aquí la mayoría de las instrucciones de control son instrucciones de chequea algo y brinca. Por lo menos acá podemos ver, orientadas a un BID. B, T, F, S, C. BID, Test, Fill, Skip, It's Clear. En otras palabras, chequea un BID de un registro como tal y brinca si está en cero. Entonces básicamente con eso se hacen las instrucciones de control. Ok, continuemos. Acá tenemos otras instrucciones, instrucciones de operación, de operaciones con literales. Hay una instrucción que es buenísima, que se utiliza para casi cualquier cosa, que lo dejamos más arriba. Vamos a regresar para ver si la encontramos. Es una instrucción que se llama MOVFF. Aquí está. Es la instrucción que te permite mover de un registro a un segundo registro. Es una de las instrucciones más utilizadas. La única novedad que tenemos es que no puedes movilizar variables, o sea, no puedes movilizar números hacia un registro. Tiene que ser de un registro específico a otro registro. Es necesario para que esa instrucción funcione. Bien, continuamos acá. Tenemos instrucciones para manejo de literales. Literales son variables como tal. Es todo lo que se guarda en el registro W. Es un concepto que tenemos que tener en cuenta, que es el registro W guarda una información, en este caso un byte. Es cargado al registro W y eso puede ser descargado hacia cualquiera de los registros como tal del PIC. El registro W es como una mini pila, o mejor dicho, es un registro auxiliar que se utiliza precisamente para hacer ya sea operaciones matemáticas, comparaciones o pasar la información a los distintos registros. Cuando queremos pasar un byte completo. De todas maneras, aquí aparece explicación detallada a las instrucciones a partir de la página 315. Puedes encontrar la clase publicada en el video, en la información del video. No se te olvide de revisar la información del video. Ok, continuamos acá. Modos de direccionamiento. El PIC tiene dos modos de direccionamiento para acceder a los distintos registros. Esto es técnicamente transparente para nosotros porque cuando programamos en Assemble de PIC, gracias a la gente de Microchip, nosotros hacemos una programación mucho más sencilla. Porque es como un Assemble de alto nivel, por así decirlo. Sigue siendo Assemble, sigue teniendo que bajar a bajo nivel, valga la redundancia. Pero los métodos de direccionamiento para los registros son técnicamente transparentes para nosotros. No tenemos que estar direccionando las memorias y los bancos para llegar a ellos. Sin embargo, existen unos bits como los DSR y el Front of Code que te permite seleccionar el banco de memoria y la posición en la que te estás moviendo dentro del banco. Eso es para cuando vas a hacer búsqueda de variables, operaciones y cosas por el estilo. Sin embargo, aquí nos dicen, se puede observar en la figura anterior que existen dos métodos de direccionamiento. El método de direccionamiento directo y el indirecto. Básicamente, como indica la nota, número 1, que dice aquí, el acceso a la RAM, a los bits de la RAM, de las instrucciones, puede ser usado en forma de sobrescritura seleccionando el banco de memoria con los DSR de los registros de acceso a los bancos. Bien, como dice la nota número 1, la manera directa es como la manera larga, porque tienes que configurar primero los registros de direccionamiento del banco, para después configurar los registros de la posición de memoria donde quieres llegar. Sin embargo, también puedes elegir el método indirecto, que es en donde tú completas la palabra de 8 bits con una instrucción como moveff y obtienes la dirección, obtienes lo que hay en el registro de memoria de manera rápida, directa, sin necesidad de estar haciendo configuraciones previas de los registros para seleccionar el banco. O sea, colocas la dirección completa, es la manera indirecta según la descripción del datasheet. Normalmente yo utilizo el moveff para hacer esas operaciones. Ok, aquí tenemos otra parte importante que es el mapa de direcciones básicas de registros del PIC o de los bancos de registro. Esto creo que ya lo habíamos mencionado antes, pero aquí está la ubicación de todos los registros que pertenecen al PIC, desde los registros de comunicaciones, los registros TRIX, los registros POR, los registros de interrupción, entre otros. Si nosotros no hiciéramos el mapeo o la inclusión de la librería que mapea los registros dentro del PIC, que se hace normalmente con una declaración de PIC como un crew de PIC 18F4550, algo así por el estilo. Si eso no se hace, tuviésemos que direccionar los registros con sus direcciones físicas. Con las direcciones por lo menos, si nosotros quisiéramos direccionar el registro INCON, tendríamos que utilizar ff2h como dirección del registro INCON. Si yo quiero obtener la información del INCON, utilizaría, o si la quiero mover, por decir, si la quiero modificar, utilizaría algo que mueva la información de lo que quiero colocar INCON en el registro W y después haría un movimiento del registro W al registro INCON. Pero entonces, el registro W tendría que inscribirse con la dirección de W y el registro INCON tendría que inscribirse con la dirección ff2h, que es su dirección dentro del PIC. Bien, continuamos, aquí aparece la lista completa de lo que es la memoria. Después de esto tenemos registros de configuración básicos. Configuración del oscilador. El oscilador del reloj del sistema puede ser proporcionado por un cristal externo, por un oscilador interno o por un diagrama de reloj. Tenemos tres opciones para darle oscilación al microcontrolador. Esa información la podemos encontrar en la página 26 del datachip en PDF del PIC 18F4550, que también vas a encontrar en la descripción del video. Bien, aquí aparece aproximadamente por donde pasa las señales de reloj hacia el PIC. Y tenemos que tener en cuenta que en el momento que nosotros utilizamos el oscilador interno, que normalmente se usa para dar la alimentación a un PPL que le permite dar la alimentación al puerto USB, si utilizamos el oscilador interno como fuente principal de oscilación para el PIC, perdemos la funcionalidad del USB. Quiere decir que para poder utilizar el USB tenemos que tener tanto oscilador interno como cristal externo o oscilador de tiempo de reloj activo, al menos dos, para poder tener USB y funcionamiento del PIC. Sin embargo, en las simulaciones normalmente eso no importa. Pero en el hardware, en la vida real, sí importa, es necesario tener dos fuentes de reloj porque una es dedicada exclusivamente a 4 MHz, tiene que ser configurada para que el PLL la multiplique o la eleve a 96 MHz y de ahí queden los 48 MHz que van hacia el PIC. Ok, en teoría, si nosotros tenemos los 96 MHz, nosotros podemos configurar con una sola fuente de reloj que el PIC trabaje a 48 MHz, la mitad de los 96 MHz como tal. En teoría podemos hacer eso. De hecho, cuando nosotros configuramos las simulaciones, siempre tratamos de configurar el cristal del PIC a 48 MHz para que pueda funcionar también el USB. Bien, seguimos más adelante. Se dice acá, por medio de divisores y multiplicadores de frecuencia se puede configurar la velocidad del microcontrolador. Véase la figura anterior, ok, lo que estábamos explicando hace un momento. Explique, existen cuatro registros que permiten configurar el oscilador. Aquí aparecen los registros con las páginas donde podemos configurarlo, donde son el OSCON, el OPSTUNE. El OSCON simplemente es un registro donde tú ajustas el oscilador interno, es como para calibrar el oscilador interno y que esté lo más real posible. No lo vamos a desarrollar como tal acá. El OSCON si es donde configuramos el oscilador como tal, tanto la velocidad como cuál va a ser la fuente principal del oscilador. E incluso llegamos a configurar esto que aparece por aquí abajo que es el IDLE ENABLE BIT, que es simplemente que va a ser el PIC cuando se encuentra la instrucción SLEEP. Es una instrucción que se supone que lo manda a descansar o lo manda a entrar en modo bajo consumo de energía. Bien, la configuración G1L y G1H, ahorita la vamos a ver para ver qué es lo que hace. Bien, entremos directamente con lo que es el OSCON. Aquí podemos observar que tiene 8 bits. De los 8 bits tenemos el IDLE ENABLE BIT, que permite configurar si el PIC va a entrar en modo IDLE o si va a entrar en modo SLEEP. El modo IDLE permite que funcione los registros, los registros no, los periféricos del PIC se mantienen funcionando aunque el PIC esté dormido y permite que los periféricos despierten al PIC o regresen al PIC de su modo SLEEP. En otras palabras, estamos hablando de que podemos dejar el PWM funcionando mientras que el PIC se va a dormir el resto. O podemos dejar el PIC esperando una conversión analógica o digital muy larga, que no sería la mejor forma, pero una conversión analógica o digital muy larga y cuando la conversión termine, que esté lista la conversión, despertará el PIC. O aún mejor, podemos dejar el PIC esperando a que se desborde un timer y cuando el timer desborde, el PIC despierta, atiende la interrupción del timer y vuelve a dormir. Eso permitiría que el PIC ahorre energía de una manera significativa. Bien, tenemos acá los IRCF o los Internal Oscillation Frequency Select Bit. Estos son los 3 bits que permiten seleccionar a qué velocidad va a funcionar el oscilador interno del PIC. O sea, configuran la velocidad de oscilación. Bien, tenemos otros bits que son, si no me equivoco, solo de lectura. El OSTS, que es la estabilidad, si no me equivoco. Y el IOFS, ahorita los vamos a ver, que son dos bits de solo lectura. Vamos a ver para qué sirven. OSTS, que es el status de Time Out, muestra si el oscilador Start Up, o sea, si el arranque del oscilador ha expirado o si está corriendo tranquilamente. Y el INTOSC, o el IOFS, que es el Internal Oscillation Frequency Stable, indica si la frecuencia del oscilador está estable. O sea, si es congruente, conjuntamente en el momento 0 con respecto al momento 1, la cantidad de ciclos de reloj que ha ocurrido sean similares. Algo así, o sea, es un comparador o contador de ciclos para definir si el oscilador se está comportando de manera estable. Bien, después de esos bits tenemos el SCS1 y el SCS2, que son el Syncet Clock Select Bit. Estos bits permiten elegir si la fuente principal del reloj vendrá del oscilador primario, del timer 1 o del oscilador interno del PIC. Bien, continuemos acá para ver. Tenemos el OSTUNE, dijimos que no lo íbamos a desarrollar, simplemente permite ajustar el PIC. Tenemos el Configuración 1L, Config G1L, que permite definir a qué frecuencia va a trabajar o cómo va a trabajar el USB. Y también permite definir los preescaladores para el funcionamiento del reloj. Mientras que tenemos la configuración alta, la configuración como tal del registro G1H permite configurar, valga la redundancia, si se va a ver, si va a hacer un switcheo del oscilador, si hay fallo o seguridad del oscilador. Básicamente acá lo que nos interesa es Oscillation Selection Bit, el FOSC3, FOSC0. Esto permite configurar el PIC, de hecho, cuando ven los videos prácticos del PIC, se van a dar cuenta que esto que está acá, todo esto que está acá, lo que permite es configurar el tipo de oscilador dentro del PIC y eso se puede configurar por software dentro del simulador MPLAB, a través de los registros de configuración iniciales, eso lo pueden ver sobre todo cuando se trabaja en C. Bien, seguimos. Tenemos acá el registro STAT, uno de los registros primordiales porque es donde se muestra el estado del PIC. Básicamente tenemos lo que es si ocurre una operación negativa, si ocurre un overflow, si ocurre un overflow es un desbordamiento, si ocurre un 0 después de una operación matemática, si ocurre un acarreo o, esto es importante, aquí hay un digital carry o borrow, o sea, acarreo o pedir prestado. Y hay una diferencia entre uno y el otro. La diferencia principal es que el digital carry lo que hace es chequear el nivel menor de las operaciones. Si en una operación hubo una modificación del segundo nivel después de una suma, quiere decir que el digital carry se va a levantar como bandera, mientras que el carry como tal solamente se levantará como bandera si el nivel superior o si el byte como tal se desborda después de la operación matemática, de la comparación o de lo que estemos haciendo. Bien, entonces es una herramienta adicional ya que podemos chequear no solamente bytes en comparación, sino que también podemos chequear nibbles. Seguimos más adelante. Tenemos acá control de puertos de entrada y salida. Los puertos de entrada y salida del PIC los tenemos ubicados por puerto A, puerto B, puerto C, puerto D, puerto E, normalmente. En el puerto A, como ya habíamos mencionado, bueno, no lo hemos mencionado en esta clase, pero en los videos de práctica vamos a ver que en algún punto se menciona que el puerto A está destinado principalmente a lo que es la parte analógica del PIC. De hecho, cada puerto está contemplado que tenga el POR A, el LAT A, que el puerto y el LAT simplemente tienen una diferencia, que uno es un registro en memoria que controla la salida y el otro es un registro en memoria del PIC que no está conectado a la salida, pero se comporta, digamos que es como una preconexión a la salida. En otras palabras, el POR A es el registro que controla la salida del puerto, o sea, que controla qué hay en el puerto, mientras que el LAT A está conectado, concatenado e igual al POR A, pero él no controla la salida, sino que controla lo que se conecta al POR A, por así decirlo. Es como que si uno fuese el seguidor del otro, básicamente. ¿Ventaja de esto? Me imagino que debe tener algún tipo de ventaja de riesgo eléctrico o algo por el estilo, o quizás en una comparación de ciclos realmente no he visto eficientemente cuál es la utilidad, pero sabemos que tenemos tanto LAT A como POR A modifiquen la salida del puerto A. Trish A se utiliza, los Trish se utilizan para hacer la configuración de los puertos, si son entradas o si son salidas. En otras palabras, normalmente con un 0, que se parece a una O, se establece que ese bit del puerto sería una salida, y con un 1, que se parece a una I, se establece que ese bit del puerto sería una entrada. En otras palabras, si yo coloco en Trish A, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, tendríamos 7, no importa, 6 como salida, 5 como salida, 4 como salida, 3 como entrada, 2 como entrada, 1 como entrada, 0 como entrada. Ese sería, básicamente, la utilización del Trish. El ADCON 1, el ADCON 1, afecta al puerto A porque es el que controla cuáles canales son analógicos y cuáles canales son digitales. Entonces, normalmente, el ADCON 1 es uno de los registros que vamos a estar configurando siempre que iniciamos un software, para definir ya sea todo digital o para definir que hay algunos canales analógicos. Tenemos otros registros como el CMCON, el CDRCON y el UCON, que no vamos a desarrollar en estos momentos, pero que los puedes revisar tranquilamente en el Dataship. Aquí aparece todo lo que les acabo de decir de manera en texto. También nos dice que por acá el RA4 se puede utilizar como reloj del timer 0. Hay algunas apariciones, algunas características especiales que nos dice sobre el puerto A. Puerto B, uno de los puertos más importantes que no podemos dejar de explicar, tiene también un conjunto de registros significativos asociados. Los mismos, port A, LAT A, port B, LAT B, Trish B, INCON, INCON 2, INCON 3. Los INCON son los registros que controlan las interrupciones. ¿Por qué están asociados al puerto B? El puerto B, ahorita vamos a explicar porque hay algo que se llama RBPU, que es un registro, un bit, que controla si las resistencias de pull loop se activan o se desactivan dentro del puerto B. ¿Qué son las resistencias de pull loop? Son unas resistencias que están conectadas a una fuente de tensión de 5 voltios, o bueno, que están conectadas a la alimentación del PIC, y que permiten que el puerto solamente sea alto o bajo. quiere decir que el puerto se active con ceros y que siempre esté en 1 cuando las resistencias de pull loop están activas. Esa es una ventaja porque permite obligar al puerto como entrada a tener solamente dos valores y que no exista la posibilidad de que se cree una ambigüedad por alta impedancia. Tenemos también el registro ADCON, ya que el ADCON 1, ya que el puerto B también posee canales analógicos digitales, o sea, canales de conversión analógica. Y tenemos otros registros de configuración que no vamos a desarrollar en estos momentos, pero los pueden revisar en el datasheet del microcontrolador. Ok, acá dentro de las características propias del puerto, tenemos que el registro de interrupciones también configura una cuestión, que son las interrupciones del puerto B y las interrupciones externas, donde las interrupciones del puerto B están asociadas a la parte alta del puerto B y las interrupciones externas normalmente están asociadas al B0, que es la interrupción como la interrupción de reanimación del PIC normalmente. Por otro lado, tenemos la resistencia de pull loop, que aquí lo dice, y tenemos, para ver qué más dice por acá, tenemos que el puerto B, el RB4, se utiliza como el CSPP cuando se activa la fusión de paralelo PORP, que es para cuando estamos utilizando el PIC conectado como un puerto paralelo. Nunca he investigado sobre lo que es utilizar el PIC como puerto paralelo, pero es una de las funcionalidades que tiene. Los otros puertos los puedes investigar a partir de la página 119 del datasheet del microcontrolador. Seguimos. Tiempo de ejecución. ¿Qué es el tiempo de ejecución? El tiempo de ejecución se puede definir como dos conceptos. Uno, lo que son los ciclos de reloj, y el otro, lo que es ciclo de oscilador. Ok, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, OSC1, de la gráfica, simplemente es las oscilaciones del reloj. Bien, mientras que el ciclo de instrucción es lo que cuenta como un ciclo para que el PIC ejecute una instrucción. En la mayoría de los PIC que he estudiado, el ciclo de instrucción siempre depende de cuatro oscilaciones de lo que es el ciclo de reloj, o sea, de lo que es el ciclo del cristal. Veas acá que tenemos Q1 como la oscilación 1, Q2 como la oscilación 2, Q3 como la oscilación 3, y Q4 como la oscilación 4. Y sin embargo, aquí están los pulsos que manda Q1, Q2, Q3, Q4, y eso establece que sea la secuencia suficiente para que se genere un ciclo de instrucción. Bien, esto es lo que el PIC entiende para ejecutar cada instrucción del point counter, del apuntador de instrucciones, del instruction pointer, si no me equivoco, dentro de su tabla de código e instrucciones. Eso es importante porque cuando estamos utilizando algunas instrucciones que ocupan más de un ciclo de reloj, él suele ocupar, por ejemplo, un MOV LW gasta un ciclo de instrucción y todas están ejecutando una detrás de la otra, pero hay instrucciones como COD, que gastan de dos a tres ciclos de instrucción, MOV FF, que gasta de dos a tres ciclos de instrucción, GOTO, que gasta normalmente dos ciclos de instrucción, y LSFR, que también gasta de dos ciclos de instrucción aproximadamente. Todo esto implica que el PIC se va a quedar haciendo, primera instrucción, la preparación de la instrucción que se le asignó, y segunda instrucción, el complemento de la instrucción para ejecutar una única instrucción. En este caso, por lo menos de estos ejemplos. Hay otras instrucciones como MOV LW que simplemente toma la información de un puerto y la envía a otro. O sea, que toma la información de W y la guarda en un registro, o viceversa, dependiendo de cómo se escribe. Por lo menos MOV WF, mover la información de W a el registro del puerto B. Eso es programación en Assemble como tal. Aquí aparece una explicación más detallada de las instrucciones de dos palabras. Por lo menos el MOV FF utiliza dos palabras. Una para representar el registro 1 y la información que está en el registro 1. Otra para representar la información del registro 2. Y termina gastando dos instrucciones para funcionar. Por aquí hay otra instrucción que me gustaría resaltar. No la tengo. Pero bueno, hay otras instrucciones. Hay otras instrucciones que quiero resaltar. Que permiten verificar o hacer que el PIC cuando no ejecuta la segunda instrucción, simplemente rellene con un NOT la instrucción. Es lo que más o menos le está diciendo aquí. O sea, básicamente... Ajá, aquí está el ejemplo. Si él hace una prueba del registro RG, entonces él se va a brincar suponiendo que el registro esté en cero. Vea que aquí dice test, test, field, skip if zero. O sea, él está probando el registro y lo va a saltar si es cero. Quiere decir que si este registro 1 es cero, yo voy a brincar la instrucción moveff, pero la instrucción moveff consta de dos instrucciones. ¿Qué pasa? El PIC al no encontrar la primera parte de la instrucción moveff, automáticamente interpreta que la segunda tiene que rellenarla con un NO. O sea, él hace el intercambio entre una y la otra de que esto se convierte en la instrucción del brinco y la instrucción del NOP y después continúa el código. Mientras que si fuese 1, ¿verdad? Él simplemente continúa el código y ejecuta la primera instrucción y después la segunda parte de la instrucción. Aquí aparece un video más básico del uso de MPLAB. Creo que ese video no es uno de los míos, es un video de otro youtuber que hizo una explicación de MPLAB en los momentos en los que yo estaba iniciando a utilizar el código. No sé si voy a actualizar el enlace. Si no lo actualizo, bueno, véanlo. No van a perder el tiempo viendo ese video. Y si lo actualizo, excelente, véanlo porque va a ser uno de mis videos. ¿Sí? Ok, y después acá nos dicen que hay un hardware propuesto para hacer el encendido y apagado de un LED. Sin embargo, puedes ver, aquí hay un ejemplo de uno de mis ex estudiantes que hizo un código para encender y apagar el LED. No voy a hacer demostraciones del código ni explicación del código porque para eso están los videos de programación del PIC. Ya sea en C, ya sea en Proton o ya sea en Assemble que los estaré subiendo probablemente mucho después de cuando haga este video, de cuando termine de hacer este video. Ok. Ok. Bueno, revisa la descripción del video para que encuentres mayor información y herramientas. Suscríbete al canal o visítalo. Para que veas las listas de reproducción que se encuentran en el mismo. ¿Sí? Puedes ver acá los distintos cursos que estoy promocionando en YouTube para el aprendizaje. Son gratis. Este... Puedes obtener mayor información dentro de lo que... Vas a encontrar enlaces como para descargar software, enlaces para descargar los esquemas en los circuitos, enlaces para descargar códigos o incluso las clases teóricas. Vas a encontrar este... Información de cómo contactarme en mis redes sociales, Twitter, Instagram o Blogger como arroba Cusatik. Cusatik, Cusatik lleva doble T y C al final. Comenta tus dudas, propon temas para futuros proyectos, futuros videos. Dime qué te pareció este video. Haz tus críticas constructivas, tus críticas destructivas, si así lo quieres. Contáctame si tienes algún proyecto, necesitas alguna asesoría, para eso estamos disponibles. Haz clic en me gusta, sabemos que te gusta. ¿Sí? Aquí, darle me gusta a este video y así tranquilamente vas a poder demostrar y apoyar una buena causa. Así que dale clic en me gusta, vamos, sabemos que te gusta. Gracias por ver el video y espero que hayas encontrado y aprendido lo que buscabas. Compártelo, ya que esto es para todos. Chao.